Ave María, si es que no me encuentro con la hija del puerco, el asesino, la que vende a sus propios compañeros. Yo no he vendido una hoja, ¿sí? No, arrastrándote. Porque tú estás en Estados Unidos, tanto que lo odias. Yo no lo odio, amiga, simplemente no somos amigos. Y no es tira arrepentido como tú, ¿verdad? Mira, el Frente Casa Blanca no los dejan, ni los compañeros pueden pasar. Cogiendo un cabrón, cogiendo chavos del gobierno. No ha vivido suficiente con lo que ha cogido el país después de ser un asesino. Y la cabrón está aquí cogiendo chavos. Cogiendo chavos, mírala. Mira, yo creo que leo los libros de historia y aprendo verdaderamente lo que es mi historia. Sí, leeta picó, amiga, que definitivamente no te lo han leído. Leeta James Diez, que tampoco te lo han leído. Leeta Rafael Hernández Colón y también... Rafael Hernández Colón es un puerco, lo que es el que ahora tú hablas. Mírala, mira, no saben chillar y goma, mira, ni cartelito. 170 y pico mil pesos y no tienen ni cartelito. Mira, yo hasta con la banderita vengo, mírenlo. Mírenlo. J.P. Siempre presente. Saluda, Rafa. Saluda al puerco Ricardo Rosselló, que es un cabrón que dejó morir a los puertorriqueños. Saluda al asesino de Romero Barceló, que espero que tenga su cuartito en el infierno bien calientito. Allí que lo esté esperando Luis Muñoz Rivera y Luis Muñoz Marín por el vendepadria que son. O sea, aquí estamos los que tenemos que estar. Aquí vamos de frente, frente a Casablanca, de frente a Tachillagos más profesionales. Y a decir que... No te veo porque estás aquí con nadie. ¿Y con ustedes qué? ¿Por qué tú me dices? ¿Por qué no se trata? 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 Los que me dicen a mí en el país me dicen, Zuzano, ¿por qué tú me dices un cambio? Porque el que te pide a mí en la inversión humanitaria de Estados Unidos realmente no sabe la historia de Estados Unidos. Tiene todas sus invasiones. A todos los que piensan, pero es que así tú lo criticas. Sí, eso es. Exacto. Exacto. Sí. Y le habla malo. Y eso es malo. Porque no tiene más nada en el cerebro. Esta gente, mira, esta que está aquí, esta que está aquí, gana una elección con 3% y se está ganando 176.000 pesos. ¿Por qué no protestas el embarazo, hermano? ¿Por qué no protestas el embarazo, 60 y pico años de embarazo y todavía? Espérate, 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 espérate. Yo respeto a todo el mundo, a todo ser humano, ¿ok? ¿Cómo debe ser? No tengo que respetar a nadie. Esa es la gran diferencia entre un ser humano y una matura. ¿Por qué no se puede ocupar el país de economía? Porque está aquí, pidiendo interversión sanitaria. ¿Por qué está pidiendo interversión de Estados Unidos? Sí, estoy pidiendo interversión de Estados Unidos. ¿Por qué no se puede ocupar? No, están en el esponio de la clara. ¿Ok? Muy bien. ¿La reunión no va a ser? Sí. ¿De qué que termine por el día, por qué decir? ¿De Japón? No hay un sexo para estar... Pero como te encanta insultar a todo el mundo, pero que nadie te diga nada. ¡Ay, bendito! Porque mira, mira, bla, 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 bla. ¿Por qué no se puede ocupar el país? ¿O qué es la virelina de ese pozo? Y más tiranos es ese hijo de puta que tiene a todos los puertorriqueños jodidos, que sigue sacando gente de Puerto Rico que pasaron cuatro años de marina. ¿Por qué no se puede ocupar el país? ¿Por qué no se puede ocupar el país? ¿Por qué no se puede ocupar el país? ¿No? no